Se está llevando la pelota el conjunto de Cerrito, la tiran hacia adelante para Sastre, se pasa en la carrera, muchas ganas, el 23 que acaba de entrar, cierra en el fondo Guzmán Rodríguez, la tira hacia la mitad de la cancha, media vuelta y escapa con la pelota Alexander Machado, colocan para Viega, pase abierto sobre la izquierda, va el delantero, cuidado con Martín Fernández que está en el Alga, centro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Boston! Gol del Boston River, cabezazo en el segundo palo, solo así podría llegar el tanto, un pase que sobró a los defensores de Cerrito y entró de esta palo desde atrás para meter el cocazo, el delantero, anotando la apertura del score. Amigos oyentes, sobre los 15 minutos de este segundo tiempo, Rodríguez, Alan Rodríguez, creo yo, con un impecable golpe de cabeza pone la apertura del score, a los 15 minutos gana el Boston, gana el conjunto Sastre, 1 a 0, cabezazo implacable del delantero del conjunto de Boston River para que se metiera en el arco, llegó a rozarla, el buen arquero del conjunto de Cerrito pero no la podían sacar ni tres arqueros, para mí Alan Rodríguez con golpe de cabeza dice que Boston River está ganando 1 a 0 en Flores. Los tipos que digo yo, juegan más en este equipo de Boston, que tiene que andar mucho más en los partidos, no puede desaparecer tanto no, no está jugando con la continuidad de antes, un jugador de ida y vuelta, un jugador de buen porte, de buen pase de pelota ahora aparece en una posición distinta a definir, le da, cuanto a su ausencia, para mi gusto, de mejor funcionamiento que enriquece al equipo en general aparece para definir. En un partido donde no se veía venir el gol, aparece Boston River, decíamos recién una pequeña leve ventaja en el funcionamiento, estaba más arriba, se le ha venido sobre el arco de Cerrito de la Rea para complicarle la vida, Cerrito no estaba peleando el partido y llega a este gol confusión por el sector derecho, donde ya no está Perujo, donde aparece Velázquez por ahí vino el gol, muy mal parado el equipo de Cerrito por la derecha el centro, Rodríguez se elevó casi solo, la metió bien adentro Habitaba, hacemos la vida más fácil